Este torneo cambió mi vida para siempre Pero no fue haber llegado a la final ni golear al equipo contrario Tampoco haber sostenido el trofeo con mis manos Lo más importante es que ese año me aceptaron en el equipo Su discapacidad no los limita No lo hagas tú Gracias por ver el video